¡Suscríbete al canal! ¡Invitado especial! Desde el Zócalo Central, con pista de patinaje, en esta noche yo traje un invitado especial. ¡Pido un aplauso formal! ¡Pido un aplauso formal! Mi gente de esta manera, vestido de guayabera, si es cierto, traje refuerzo y es el campeón del verso, José Samuel Aguilera. ¡Eso! Venga, José Samuel. Oiga, me da mucho gusto que estemos en familia con toda esta gente que nos está acompañando y nos va a ayudar con los versos, ¿o qué? ¿Le entra el palomazo? ¿Le entramos? A ver qué. ¡Eh, sí! Esto es un arte. ¿Cuál es el tema? Bueno, venga. El presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que Genaro García Luna va a cantar, va a soltar la sopa en Estados Unidos. Sobre la triangulación de 2 mil millones de pesos que se hizo de la Secretaría de Gobernación en tiempos de Calderón y desde Peña Nieto a una cuenta de Genaro García Luna, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó, confirmó que cantarán los gallos. ¿Se anima? Va a soltar la sopa, ¿no? Va a soltar la sopa. Venga, ¿quién le entra? ¡Venga, José Samuel! Aquí les tiendo la mano y para romper el tedio vamos a entrarle sin miedo aquí con Pancho Serrano. Como soy tuxtepecano, a mí ninguno me topa. Como soy tuxtepecano, a mí ninguno me topa. Hoy que México me arropa, esta patria es mi cuna y yo sé que García Luna tiene que soltar la sopa. Oye, ¿y me dice Pacho porque soy Pancho Pantera o qué? ¡Echente, echente, echente! Bueno, oigan, a ver. ¿Son los nervios? ¿Son qué? Son los nervios. ¡No, hombre! ¿Cuántos años tiene en el negocio? 60. Es que le falta un mezcalito, le falta un mezcal para que agarre... Eso lo va a traer la senadora Susana Harpa, al rato vamos a platicar con ella. A ver, mi querido Zenén, Javier Lozano, el ex senador prianista, se quejó con Adela Micha... ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ...porque Gerardo Fernández Noroña, el diputado, lo volvió a bloquear. ¡Son los nervios! Lo volvió a bloquear... ¡No, perdón! Per, pórtate bien, Zenén. Perdóname, perdóname. A ver, Zenén. Ya ves que traen bronca añeja. Sí, sí, añeja, añeja. ¿Ya lo había desbloqueado Gerardo Fernández Noroña? Se habían dado abrazos, ¿no? Que pongan atención a aquello de abrazos y no balazos, como diría Andrés Manuel. Yo sé que se dieron un abrazo, se dieron la mano, se volvieron acá casi uña y mugre, ¿no? Algo así, ¿no? No, no. No tanto. Échale, mi querido Zenén. Hoy vamos a darnos un chance. Vamos a darnos un chance. Hijo Gerardo, Javier, ¿qué cosa vamos a hacer? Aquí se acaba el romance. Pero en medio de este trance, Javier hasta se encapricha y hasta llora su desdicha en un programa invitado. Y es cierto, ahí ha gritado, ¡sálvame Adela Micha! ¡Sálvame Adela Micha! Bueno, de las cosas que pasan en los medios de comunicación. Y bueno, hablando de estos temas, Estados Unidos ayer en la Cámara de Representantes mandó a juicio político, aprobó el juicio político contra Donald Trump. Y hoy, la Cámara de Representantes ratifica el acuerdo comercial México-Estados Unidos y Canadá, lo que reconoce y aplaude el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Se anima? ¿Quién se anima? Una y una, a ver, una y una. ¿Quién empieza? Tú, él. ¡Ey! Ya lo dijo Andrés Manuel. Vale. Vale vuelta. Ya lo dijo Andrés Manuel. Esta patria se respeta. Y esta historia está completa. Vamos a hacer buen papel. El T-MEC, así, bien fiel. Que siga fiel es lo que espero. Y te digo, decimero, que aunque se vaya Donaldo, yo siento que allá el Senado quiere rechigar al güero. Oye, salió más mal hablado que tu servidor, mi querido. Y te quejas de mí. Bueno, me da mucho gusto que nos estés acompañando. Y esta es también tu casa, la octava. Y espero que este arte, esta expresión artística, siga brillando en Entrale Sin Miedo con un servidor Vicente Serrano. Muchas gracias, Vicente Serrano. Yo creo que yo voy a cumplir, me tengo que hacer en un lado. Venga, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Venga, mi querido Zenén. Vamos. Entrale Sin Miedo. Venga. Vamos. Vamos. Aquí estamos. Si no nos vamos, desde el Zócalo Capitalino, con toda esta gente que con mucho cariño nos dice que está respetando y que está esperando que hablemos como los chayoteros. No se atreven, no les interesa, no les conviene, porque no van a morder la mano que les da de tragar. Eso es la hora.